bienvenidos a un vídeo muy inusual para el canal y en esta ocasión trayéndoles los resultados de main event a quien coño le importa main event ok hagamos un trato si esto llega a 3 millones de likes lo volvemos una serie semanal si es poquito no son poquitos likes si a la mejor y llegamos en unos 15 minutos y lo hacemos serie semanal y a todo el mundo le encanta bien señores vamos a recapitular este main event porque es bastante WTF y es la única razón por la que me anime a decir ok hay que hacer unos resultados de este main event porque está muy que chingados paso aquí bien señores este main event es atacado ligeramente por no decir absolutamente por lo que llamamos el multiverso WWE vamos a hacer después un vídeo hablando sobre el multiverso WWE pero aquí en este main event se nota demasiado el multiverso bien señores el primer combate es rezar de los autos of pain actualmente ya sólo AOP porque WWE cree que no nos podemos aprender nombres largos contra No Way Jose en este combate es así como que ok aquí se nota un poco el multiverso mostrando a Drake Maverick en una faceta gil de manager y no como el adorable y justo el gerente que tiene la división de 205 life bien porque rezar está solo porque acá me está lesionado así que pues hay que aprovechar a ahí de otra no tenemos el combate es un combate tan x que la gente casi no lo pela main event es pre show de robo prácticamente así que pues no hay nada nada que destacar de este combate a final de cuentas rezar gana con una uranagi y pues ya es todo no gana rezar y aquí notamos un poco del multiverso WWE maverick hill de manager pero la razón por la que todo mundo está aquí no la razón por la que los 3 millones de personas que pedí en likes están aquí no la razón por la que las 20 personas que están viendo esto están aquí ¿por qué? porque el segundo combate el combate estelar dice de main event es apolo crux contra easy 3 si un hombre que acaba de ascender que es prácticamente nuevo que le acaba de sacar una victoria de un ambos así como un mes está el main event y aquí se muestra completamente el multiverso WWE primero ¿por qué? porque el multiverso WWE dice que lo que ocurre en una marca se queda en esa marca y pues básicamente es como Las Vegas ¿no? lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas lo que ocurre en main event se queda en main event pero aún así no deja de ser sorpresivo y hasta patético que un hombre que acaba de ascender y lo mismo pasó con Lizzie Evans la semana pasada se presente a un combate completamente ganado por así decirlo para alguien que está en estatus de debut contra apolo y lo pierdo Instead perdió perdió si Perdió Perdió Apolo le ganó si es algo así como qué pedo qué pasó aquí y bueno tampoco es algo que deba así como que super asustarnos y demás porque The Revival pasó como cinco meses aquí en main event haciéndola de Jover, haciéndola de pendejos perdiendo contra Breeango, perdiendo contra Slayer y Rhino y actualmente son campeones Esparap背 irrational actualmente son campeones de en�만翁, ¿no? También es muy estúpido que WWE como que segregue sus propias marcas, ¿no? Es decir, tranquilo, o sea, nosotros tenemos inferido un estatus en el que está una superestrella Y aquí Z3 lo mandaron abajo del propio No Way Jose, ¿no? O sea, perdiendo contra Apolo, y no digo que Apolo sea la gran cosa de malo Pero, ok, esperábamos un poco más, ¿no? O sea, si lo vas a meter a un show tan X como Main Event, pues mínimo que rife, ¿no? El único Main Event que rife es el de Universo, ¿por qué? Porque te regala una lucha de ensueño todos los días, ¿eh? O sea, ese es un buen, un buen, esperen ¿Sí? ¿Se oyó el camión? No lo voy a borrar, ¿se oyó el camión? ¿Se oyó un camión? Sí, pasó un camión así todo gándote, ¿sí? De esos que casi tiran la casa cuando pasa, pasó un camión así todo Bien, señores, tenemos esto y, pues, no sé, así de grande como es el camión Es esta sorpresa, ¿no? Jovers en Main Event que no deberían ser Jovers, o por lo menos no tan rápido No sé yo, no sé yo si sea la mejor de las opciones Empezar en Main Event perdiendo Entonces, pues, vamos a ver qué ocurre Ya echaron para afuera una vez a ECT de WWE cuando era, este, Derrick Bittman Y, pues, pueden pasar dos veces, pueden pasar dos veces Nadie dijo que no Bien, señores, estos son los resultados súper cortos de Main Event A nadie le importa qué peso tienen, dónde está el chiste No hay ninguno, ¿eh? Hasta cortaron mi inspiración para promocionar Main Event de Universo Universo, sí, les suena, por ahí, por ahí, por ahí Ya merito Bien, señores, vamos a dejarlo por aquí Y si TRI pierde, estamos todos locos Denme su opinión, denme su opinión, denme su opinión No, denme, denme su opinión respecto a esto ¿Creen que es buena idea que, o sea, como Main Event es tan equis A nadie le importa o no debería de pasar? Yo opino que no debería de pasar, ¿sí? O sea, si eres un talento nuevo No te debería de pasar esto Bien, señores, yo lo dejo por ahí Espero que haya sido de su agrado O de su desagrado O lo que ustedes gusten Bien, señores, ustedes tienen la última opinión Ya saben que hay que darle mucho amor al video Para llegar a los 3 millones de likes Y convertir esto en una serie semanal Y de momento es todo, ¿no? Yo soy Austin Rivera Y nos vamos a ver en el próximo video Un saludo y hasta la que viene Un saludo y hasta la que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!